Estamos acá presentes en la plaza para un evento junto con nuestro senador Rubén Pirola que es un apoyo económico que hizo en su momento y pensamos con él qué podíamos hacer y acuérdense que hace cuatro años atrás plantamos el árbol solar que era pensando en la energía renovable que se tenía que hacer y que hoy lamentablemente toda esa gestión actual se cortó pero nosotros estamos siguiendo con Rubén el tema de, bueno, la transferencia de la energía eléctrica común pasarla a lo que son los recursos de luminaria LED y eso también nos ayuda a nosotros, nuestra comunidad a bajar los valores de consumo extremo que tenemos hoy y necesidades que hoy la comunidad nuestra tiene y no me queda otra cosa que agradecer a Rubén haber aceptado este desafío que nos llevó varios meses debido a todo el problema de incluir luminaria desde afuera los pedidos hechos el 90 días atrás no llegaban, llegaron, llegaron mal hubo que rechazarlos, volverlos, volver para atrás pero lo importante es que hoy hacemos la negociación oficial en la plaza esta, en la plaza de la ruta y las 36 luminarias que tenemos de la ruta que yo creo que eso es gratificante que sigamos evoluyendo en nuestra comunidad y siempre digo que unidos, juntos, trabajando, como lo dice siempre Rubén mancomunadamente porque no hay forma de hacer nada en la soledad sino en equipo, creo que seguimos avanzando donde queremos ¿Cuál fue la inversión Víctor para toda esta luminaria? La inversión entre lo que pusimos nosotros a nivel recursos propios de la comuna y lo que Rubén hizo un aporte sumó más de 2 millones de pesos Bueno Senador, siempre acompañando estas iniciativas para comunas que tal vez si no fuera por el apoyo no se podría realizar con recursos propios Sí, la verdad que es una satisfacción muy grande poder compartir con Víctor este momento primero agradecerle por la posibilidad de permitirnos trabajar juntos como lo dice, para nosotros es una de las miradas más importantes que tenemos diríamos hacia cada una de nuestras comunidades y hoy aquí en San Carlos Norte esto nos permite seguir avanzando, mejorar obviamente que cuando hablamos de iluminación, de mejor iluminación tiene que ver no solo con el tránsito sino que tiene que ver con la posibilidad de mejorar la seguridad de mejorar en seguridad y en seguridad vial aquí en el interior de la localidad y también en lo que tiene que ver con la ruta y yo quiero rescatar esa posibilidad que siempre nos ha permitido y nos ha ofrecido Víctor de sumarnos al esfuerzo, al trabajo de tener proyectos, porque eso es muy importante cuando una comuna tiene un trabajo en equipo y forma proyectos, distintos proyectos que uno de cada lugar puede ir acompañando y eso creo que merece recalcarse merece tomarse como una, diríamos, una iniciativa muy importante para que sea replicada en todo nuestro departamento la verdad que eso tiene que ver con una forma de hacer que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que tiene que ver con la manera que nosotros entendemos este trabajo y el vínculo con cada uno de los dirigentes en nuestro departamento y particularmente aquí con Víctor hemos podido trabajar muchísimos proyectos que hoy son realidad y que seguramente vamos a seguir avanzando en este sentido Senador, cambia desde lo estético de esta nueva iluminación pero también por cuestiones de seguridad algo que preocupa sobremanera y estas son acciones que se multiplican también en estos aspectos Sí, sí, son acciones concretas no tiene que ver solo con lo lumínico Víctor hablaba también de lo que tiene que ver con el medio ambiente la mirada en la cuestión energética acá trabajan mucho desde la comuna con la producción de energía diríamos obviamente es una de las comunas que tiene esa característica en nuestro departamento una de las pocas comunas que tiene esa característica sabemos del esfuerzo para brindar un mejor servicio todos los días y obviamente la posibilidad de la reducción en materia de consumo energético permite también el uso de estas fuentes de energía alternativas Caballero, perdón mi desconocimiento estas nuevas luminarias son no sé, ante alguna falla o alguna situación que cuando se queman se sacan al igual que un foco hogareño y se cambian o tienen todo otro sistema más complejo no, tienen un sistema de desarmado se saca el sombrero y se saca lo que es el núcleo y se pide para la reposición por supuesto que de acuerdo a lo que te dice que tienen 25 o 50 mil horas de durabilidad que espero que sea por uso y no por rotura que no vengan con las gomeras y no vengan con los palos como estaban haciendo algunos chicos la otra semana creo que estas cosas hay que cuidarlas embellecernos y como dice él también un sistema de seguridad la luz LED lo que tiene es que blanquea el ambiente y los movimientos son mucho más permisibles que esa luz amarilla que nos están quedando apenas 12 luminarias 14 en el pueblo y hoy tendríamos todo el pueblo LED así que eso también nos da una posibilidad de seguir invirtiendo y como decía Rubén nuestra electricidad gracias a un patrimonio nuestro no es una cooperativa sino que pertenece a la comuna y bueno se está haciendo series de inversiones muy importantes porque la EPE no regala nada sabemos muy bien que es un ente autárquico donde lamentablemente los subsidios que se sacan a la nación se trasladan a los consumidores así que estamos viendo esa etapa y creo que esto también nos ayuda mucho para bajar los consumos que después son las facturas que tenemos que pagar nosotros a nivel mayorista sin olvidar que ustedes son a su vez ustedes le compran la luz a la EPE y la revenden son una de las pocas comunas en toda la provincia de Santa Fe somos dos comunas en toda la provincia que la luz es comunal y no es cooperativa estamos tratando de llevar una idea de formarla en cooperativa lo que pasa que nuestro pueblo nuestra comunidad es chica y un armado de una cooperativa demanda una cantidad y un volumen de personas dentro de un directorio y formato de más que bueno es un proyecto que lo tengo pensado para que no sea algo manejado desde la comuna porque también tienen todos sus problemas y sus engorros muy bien muy bien Gracias.